¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en mi casa y hoy vamos a ver el sistema de lecho fluido, que lo hemos llamado para el tema de los gambarios, ¿vale? Básicamente la idea es poner cola de zorro en los gambarios, ¿vale? Aparte de las propiedades que tiene, chupando nitratos y demás historias, lo que conseguimos es que esté todo el día así, dando vueltas y no lo amarramos a ningún sitio y el sustrato, mirad, ahora lo vamos a ver bien, ¿vale? A ver qué viene... Ahí viene. Esperaros un segundito... Ahí viene, ¿veis? Entonces nos va barriendo todo el sustrato y lo que hacemos es aprovechar ese barrido para que las gambas lleguen aquí, se depositen en la morrena, esta glacial, y empiecen a comer. Así que nada, un consejillo ahí de gambarios. Por cierto, un saludete a todos los del BID, porque estáis hechos caldo, cabroncetes. Por cierto, han abierto un crowdfunding para Machetti, que para Edu, que para que salga de las drogas, pues la verdad es que el chaval está mal, está jodido.